Música Amigos, bienvenidos a Marici Explorer Hoy desde el campeonato de España de Supercross Aquí en Valladolid, acompañadme en esta aventura Vamos por allá amigos Música 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 de españa de supercross y campeón de españa amigos amigos y aquí nos despedimos en la aventura de hoy gracias por acompañarme nos vemos en los próximos vídeos hasta pronto amigos